Yemen enfrenta una guerra que además de sangrienta, ha dejado miles de vidas rotas con cientos de adultos y niños mutilados por todo el país. Los constantes bombardeos han dejado innumerables muertos, pero igual de desgarrador es el hecho de sobrevivir a los ataques en la orfandad y sin alguna extremidad. Este es el caso de Amar Hafran, un niño yemení de 8 años, quien sobrevivió hace 10 meses a un bombardeo que acabó con buena parte de su familia y que además le dejó sin una pierna. Amar es solo uno de los miles de niños que cargan con las heridas profundas y difíciles de cicatrizar de una guerra que dura ya 5 años y parece no tener fin. Su vida dio un giro dramático cuando la noche del pasado 16 de febrero, un ataque de la coalición de países árabes que apoya al gobierno yemení internacionalmente reconocida contra los rebeldes hutíes, mató a la mayor parte de su familia en el distrito del Maslub y aunque tuvo la fortuna de sobrevivir, ahora el acto de caminar le supone un ejercicio laborioso muy doloroso. La Alianza de Países Árabes liderada por Arabia Saudí participa en la guerra de Yemen desde que en marzo de 2015 salió en ayuda del gobierno del presidente Abdur Rabú Mansur Hadid, que había sido expulsado de Sana'a unos meses antes por los hutíes. Desde entonces han muerto en Yemen alrededor de 230.000 personas por la guerra y otras causas relacionadas con ella, mientras que decenas de miles han resultado heridas, según los últimos cálculos de la ONU. BadΝ Reforma, manager en Lara aぶ entender la libre naturaleza de Films international Saludos! Saludos, amigos. Brad es, muy công a los doute delішos ей, aunque capitas está enfermas, que haremos atace flaENs, dueñosах Gracias.